Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Pues sí, se agradece que se haya acordado después de recordárselo, ¿no? Ustedes le dijeron, le dijeron de manera, hasta se enojó el presidente, dijo que de manera muy grosera, le dijeron, ¿a cuánto el cachito de madre? Bueno, así somos los carochos, Manu, la verdad. Sí, sí, se entiende. Y las carochas también, claro. Sí, claro, los carochos y las carojas. Acá lo que llama la atención es, pues, número uno, de plano estaba ignorando por completo todo lo que se viene hablando desde hace como dos semanas. Todos los reclamos de las mujeres del país, porque no son propios de nosotras, es todas. Esa es una. Otra es, no entiendo por qué sigue tratando de ligar el movimiento feminista con un partido político. Se ha dicho infinidad de veces que no es así. Y creo que no se da cuenta que está invitando a que se nos ataque, de alguna forma u otra, o que se nos desprestigie. Número tres, pues, habla de que se condena, de que estas personas, o sea, supongo nosotras o las feministas o no sé, que se les condenaban impuestos y tal. Todas pagamos impuestos, o sea, todas somos ciudadanas, y pues, sí, sigue siendo bastante curioso como el pedir que se le ponga atención a un problema, él lo sigue considerando como un ataque, porque no es un ataque. ¿Por qué crees tú, Aruz Iunda, que el gobierno del presidente de la República, López Obrador, está identificando su movimiento, su llamado, su convocatoria con el conservadurismo? ¿Por qué crees que se reacciona de esa manera? Si, hasta donde entiendo, pues, no se trata de un acto contra el presidente de la República. Yo más bien lo estoy leyendo y con distancia, y señalo, pues, yo creo que esto es un acto contra el machismo, no contra el presidente, ¿no? Sí, la verdad es que llama mucho la atención, porque incluso hemos dicho en innumerables ocasiones que esto es un problema sistemático, es un problema social, que esto no es un golpe a ningún gobierno, que esto es un llamado de atención, tanto social como a las esferas gubernamentales, de que tenemos que trabajar en conjunto, de que tenemos que prestar atención, que la violencia machista nos está rebasando. La verdad es que es muy frustrante, muy decepcionante que no se entienda, pues, y que él siga pensando que esto se trata de él, cuando la verdad no es así. O sea, ojalá fuera así de sencillo, este es un problema muchísimo más complejo y se encuentra en todos los espacios. Entonces, la verdad, yo creo que expone bastante el cómo no comprende de dónde viene esta situación. El problema de la violencia de género no es un tema exclusivamente que tiene que ver con el hombre y con la mujer, es un tema mucho más profundo, no es un tema solamente de machismo, pero sí deriva de gobiernos que han seguido, por supuesto, esta línea, y también deriva de aquellos que buscan el oportunismo y la ocasión y el populismo para una causa o para la otra. Ahora, ¿tú crees que en este caso concreto hay oportunismo detrás de la causa que convoca a este paro del próximo lunes? Probablemente, o sea, yo creo que sí hay gente que está aprovechando esto para ahora sí como que pegarle al presidente y que está utilizando un reclamo genuino y una llamada de atención genuina a un problema que es real para pegarle al presidente. Y la verdad, a nosotras en lo particular nos da igual, o sea, como lo usen, como lo vean, a final de cuentas lo importante es aportar a la conversación, hacer las exigencias pertinentes. Y como he dicho en otras ocasiones, es que este no es un problema que venga de un año, este es un problema yo creo que de antes de que yo naciera. O sea, no se ha atendido. Tema prioritario en ninguna agenda de ningún gobierno hemos sido nosotras. Y ahorita nos estamos organizando, estamos tratando de visibilizarnos y estamos tratando de... Vaya, esperamos todavía que el presidente cumpla con estas promesas. Él dice que su gobierno es el más feminista, él dice que él es el presidente más feminista que ha tenido México. Tiene el control de los tres poderes, no hay nada que los detenga para legislar a favor de las mujeres, seguimos esperando. Arusiunda, ¿quién está financiando a las brujas del mar? Es una pregunta que se hacen algunos que están en contra del paro. La verdad, Manu, se ha hablado de que las investiguen, que la fregada, con toda la apertura del mundo puedo decir, yo, mis compañeras, podemos mostrar nuestros datos o, bueno, nuestras cuentas bancarias o lo que sea para que entonces se pongan a llorar con nosotras. Estamos bien fregadas, Manu, ofende muchísimo que digan que estamos financiadas por algún partido o por alguna persona o los Illuminatis o qué sé yo, porque ya nos han inventado que todo el mundo nos da dinero y nosotras estamos bien fregadas. O sea, estamos vendiendo pañuelitos y stickers para sacar adelante nuestros proyectos. Aquí en Veracruz se sabe que ninguno de nosotras somos de familia de dinero, ni de familias de políticos, ni nada por el estilo. Y la verdad es que la mayoría de los colectivos feministas del país están en la misma situación que nosotras, picando piedra y viendo cómo sacar adelante proyectos para ayudar mujeres. ¿Cómo va a ser el momento, Arusi, y cómo va a ser el momento la convocatoria para el paro del lunes? Pues, por lo que hemos leído, creo que a finales de la semana pasada estadistas calculaban 22 millones de mujeres en paro y ayer o antier leí que ya eran 30 y tantas mil millones, 30 y tantas millones, perdón. Entonces subió la cifra y yo me imagino que la participación está creciendo y eso está bien. La verdad es que hace falta mucha unidad en estos momentos como país. Hablando en términos así de abogados, entonces según ustedes todo lo que diga el gobierno contra la causa con los colectivos feministas, ¿será usado en su contra? Pues parece ser, parece ser, porque realmente el descontento lo están generando sus propias acciones, no lo que nosotras hagamos o dejemos de hacer. Nosotras las feministas o nosotras las brujas del mar o nosotras quien sea que él quiera señalar, o sea, nosotras seguimos bajo la misma línea sin atacarlo, sin atacar a nadie, pero la verdad es que eso del cachito de madre, pues sí lo rebotamos entre el colectivo y dijimos, pues es que oye, ¿qué mensaje está dando? Básicamente que nosotras valemos madre, ¿no? Pues ese, ustedes quieren hacerle ver al país, no específicamente como un ataque a un gobierno específico, sino quieren hacer que todo el país se dé cuenta de que el movimiento de las mujeres debe ser entendido que no es en contra de un gobierno en particular, de un partido en particular, sino es un movimiento en contra del machismo y de la brutal violencia contra las mujeres que además es ancestral y esto debe cambiar, que ahora que están todas juntas o pueden estar todas juntas, sí se pueden hacer notar y tienen que hacerse notar con su voz y que esto tiene que cambiar, esto tiene que ser un parte aguas ya, y con cosas que, vamos, con hechos concretos a través de las leyes, de programas, de políticas públicas, etc. Exactamente. La verdad es que está muy raro como todo el mundo se pone un saco de... como si fueran el enemigo del feminismo, porque se dice que si es contra los hombres, que si es contra Dios, que si es contra el presidente, que si es... A ver, hijos, pues si les pica, rásquense, pero es que no ha dirigido contra nadie en específico. Es como todo y nada a la vez, ¿no? Claro, ayer en redes sociales comenzó a circular una imagen de una mujer al lado de Felipe Calderón y la mujer estaba, pues muy sonriente, mostrando con orgullo el libro de los retos que enfrentamos, los problemas de México, etc. Y hay quien dice que esto demuestra que detrás de las convocantes al paro de mujeres está el calderonismo. Como tal, bueno, no te rías de mí, ríete si quieres de esto. Esto te lo platico porque está circulando en redes y si es absolutamente fantástico, bueno, pues queda claro que es mentira, que es mentiroso. Y de mentiras está empedrado el camino del infierno, ¿no? Bueno, yo creo que cuando una persona trabaja en el gobierno, pues hay muchas más cosas que una foto, ¿no? Hay muchas más cosas que una foto, pero sí estamos poniendo la fotografía en la pantalla de Telefórmula. No sé si tengas cerca la pantalla para mirarla. Allá en Veracruz creo que llega la señal. Y no sé si... Bueno, es una de las voceras. No sé si seas tú. Soy yo. ¿No te... ¿Soy eres tú? Soy yo. Ah, ¿eres tú con Felipe Calderón? Sí, soy yo, con el expresidente. Con el expresidente Calderón. Por eso te están diciendo que tú estás ahí vendida a los intereses de Felipe Calderón. Hazme el favor. Ay, mano, ojalá alguien me estuviera depositando. No, yo fui a una conferencia con mi tía y con mi papá. Eso ya tiene un rato. La verdad, soy algo mala con las fechas, pero seguro tiene más de un año. Y nada, pues mi papá se tomó una foto con el señor, mi tía también, un chorro de gente, porque creo que fueron como 200, 300 personas. Era una conferencia de economía a la que acompañé mi papá. Y eso fue todo. Y yo ya he leído de todo acerca de esa foto y todas las teorías conspiranoicas de la vida, cuando realmente solo fui a acompañar a mi papá y a mi tía a una conferencia de economía y ya. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.